¿Sabías que en Gamiibo puedes encontrar juegos mucho más baratos que en Steam? Juegasos como Domekeeper, Slade Spire o Dead Cells con precios ridículos hasta un 50% más baratos. Y si al comprarlos utilizas mi código, Harrier, tendrás otro descuento más. Tanto tu visita como tu compra ayudan mucho a este canal. Así que ya sabes, si te pica el gusanillo, link en la descripción. Gente, vídeo patrocinado, es que es Ritual, vamos a jugar cooperativo, FIFO y yo. Enter. Conectando. Esto es una mezcla entre los zombies del COD con Back 4 Blood, ¿eh, FIFO? Te invito, ¿vale? ¿Te ha llegado? Espabila ya, FIFO. Deja de estornudar, que me pone nervioso. Quick Play. ¡Hostia, esto se une a otros jugadores! A ver... Tiene cuatro mapas. Porque están... Ah, Coming Soon. Ah, no han salido todavía, claro. Irán llegando el resto de mapas, ¿no? Hostia, mira los dos ahí crucificados. Votar para empezar, ¿cómo es esto, FIFO? Votar para empezar. Ah, tú y yo, ¿no? Dale, dale. Claro, yo lo he dado yo primero. ¿Ya lo has dado? Sí. Tú y yo. Huele a Left 4 Dead, pero bien. Diosdico, es un zombies de Call of Duty con Back 4 Blood o Left 4 Dead. FIFO, hay que gestionar las oleadas, ¿eh? Hola. FIFO. Dime. Hay que gestionar las oleadas. Vale, y... Porque tengo un... Un... Espabila, ¿eh? En la cabeza. Pues porque es así. Cuidado con los zombies que llegan ahora, ¿eh? Vale. Vale. Primera wave. Cuidado. ¿Quién ha silbado? Tú. ¿Cómo silbo? Vale. Concéntrate, que vienen bichos. Pero, ¿cuál es el botón de pegar con el cuchillo? No tengo ni idea. ¡He tirado una granada! Hombre, en verdad, no tengo ni idea de... ¿Por qué silbas? Que no soy yo. ¿Con qué tiras la granada? Ah, mira, con la V pegas. Con el cuchillo. Aquí puedo comprar más, ¿eh? No, milagro. ¿Cómo veo los dólares que tengo? Incremental tiene un 5% y me da crítico. Bien. Pues abajo a tu izquierda. Yo tengo 1.300 y tú tienes 1.400. Aquí venden armas, ¿eh? Aquí está el estante de las armas. Yo voy a comprar esto. ¡Ey, ey, 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 ey! Venga, tú por ahí y yo por atrás, ¿vale? ¡Olé! Ahora has dado... A la cabeza, Fifu. Las armas más difíciles. Intenta no gastar tanta munición, ¿no, eh? Hay que avanzar por aquí. ¿Cuánto sale el juego? El juego ya salió, ya, creo. ¿Me ves, Fifus? ¿Ven? Sí, sí, tengo una metralleta ahora. Aquí, ven. Ah, coño, estoy pegando un zombie. ¿Dónde estás tú? ¿No te veo? No lo mates, no lo mates, no lo mates. Ah, ya lo he matado. Vale. Aquí hay cositas. Mira, aquí te incrementa la velocidad de disparo un 33%. Coño, estaría bien comprarlo, ¿no? 2.500, aún caro, ¿no? Una espada aquí. Es mejor tener mucha arma y munición, ¿no? Aquí hay otra puerta. Esta puedes abrirla tú, ¿eh? Vale puntos, 500. La he abierto, no sé qué hace. Esto es igual que el del... ¡Venga, cuidado! ¡Fifus, detrás de ti! ¡Bichos! Estos son los zombies del COD, Fifus. Munición infinita. ¿Munición infinita? Entonces vamos a aprovechar, ¿no? Venga. Buena. Cuidado, detrás de... Al juego, amigo. Coño. Diría que no. Vale. Ahora es movernos, Fifus. ¿Podemos ir por aquí, por donde abriste tú? Vale. Sí, hasta el punto de control. Destruye los generadores. 0 de 4. Eh, si le das a la M, salen como cosillas, ¿eh? Ganas un poder. Creas un tornado de fuego. Daño incrementado un 5%. Te hace invulnerable por 5 segundos. Y derrota a todos los atacantes. Cabores. ¿Qué te os mola o qué? Intente... ¡Ey, Yuri! Cuidado. ¡Un calvo! ¡Qué asco! Cuidado que en cada wave son más fuertes, ¿eh? Los bichos. ¡Ay! Me han pegado, Yuri. Claro. Tú muévete, muévete. Vete moviendo. No, si no le hamele. Esto se trata de gestionar las oleadas como el COD, Fifus. Les vas mareando. Haces una bolita con ellos. Qué malo soy. Hay una guadaña aquí. Cógelo, coño. Muerte súbita. ¿Qué es eso? Ah, que se mueren de un hit, Fifus. Vale. Hay que destruir los generadores, ¿eh? ¿Esto es un generador? Ah, no. Esto es munición. Esto... ¿O qué sale un 5? ¿Dónde están los generadores, tío? Ah, mira, aquí. Ah, no. ¿Esto es un generador? ¡Hay un perrito! ¡Ah, esto es un generador, Fifus! Good lucky. ¿Aquí? He tirado aquí. He roto a uno, ¿eh? Me han dado una pistola. El perro. ¡Ay! Sí, el perro te ha dado un arma. Pero recuerda intentar guardar... Vete moviendo, ¿eh? Munición máxima, nice. ¡Eh, un señor con sombrero! Puede que sea porque esté calvo. ¡Collo! ¡Fifu! ¡Fabila! Defiéndeme, ¿no? No, no. Defiende todo a mí. Posiciónate, dicen por ahí. Hay uno que es invencible. No le va a caer la vida. ¡Eh, generador, generador! Vale, tú encárgate y yo destruyo los generadores. Oye, hago one shot con el cuchillo, ¿eh? Algunos, ¿eh? Pega muchísimo. Pega como 700. Oye, ¿y qué hago con el que no tiene vida? Es como el Nemesis del Resident, ¿no? ¿O qué? ¿Dónde está ese? Me está siguiendo. Tiene sombrero. Le digo, estará calvo. Vale, quítalo, quítalo. En lo que buscamos los generadores, quítalo. Sí, sí. Te sigue, te sigue a ti. ¡Ah, no! ¡Que viene otra wave! Sí. Dale, dale un cuchillazo. Vaya, bobo. ¿Por qué no muere? Ah, mejor que no tiene vida. O mejor que no se muere. Eh, pone que vayamos al siguiente punto. Mitad de precio. ¿Por qué no muere este hombre? Destroy the power generation. Que sigue, que destruye cuatro generadores, Finfus. Y ya está. No tengo ni idea. Y viene más peña. Concéntrate. ¿Vale? Estoy buscándolo, estoy buscándolo, Finfus. Vale. Hemos dejado uno y hemos pasado de ronda igual. ¡Uh! Hay uno que explota, eh. Ah, que hay uno que tira fuego. Vale, muerto. El de fuego. Por ahí hay otro. Me he atrapado, me he atrapado. Estoy en un lugar sin salida. No, no, no. Sí, sí. No te atrapes, no te atrapes, Finfus. Es que... ¿No puedo saltar? Me meto en una casa y se acabó la vida, eh. ¿Qué me han hecho? Ah, que te has muerto ya. Sí, te estoy diciendo. Puedo apagar para revivir, eh. He revivido. El grande no cuenta como zombie de ronda. Ah. Vale, escúchame. Dejamos un zombie vivo y buscamos el generador que falta, ¿vale? Socorro. Tengo una pistola nomás. Pues cómprate algo. Aguanta. Finfus, hay un zombie vivo. No lo mates, por Dios. No hay mucho. Me están siguiendo. Vale, ya está. Hay uno chiquitín y el grandote. Vale, a buscar generadores. Encontré uno, encontré uno. ¿Y cómo son? ¿Qué forma tienen? Son como... ¡Ah! ¡Coño! Son como neveras por atrás. ¿Eh? Son como neveras por atrás. Exacto. Vale, estoy queteando, eh. Me está siguiendo el grandote. Tú buscas el... No, me están siguiendo los dos a mí. O sea, tú buscas tranquilo, eh. Que me están siguiendo a mí. ¿Se espada? No. ¿Qué le pasa? ¿Y esto qué es? Lo he encontrado. ¿Cómo se rompe? Con el cuchillo o a disparos. A ver. Ya está. Me he chutado algo, eh. ¿Lo has roto? Sí, sí. Get to the underground chamber. Story y misión. Misión de la historia completada. Vale, voy contigo, creo, eh. No sé, no te veo. Creo que sé dónde es, eh. ¿Puedes venir a mí? Vale, es por abajo. O sea, le A7, Finfus. No te veo. Ah, vale, te veo ya. Estoy del otro lado, tranquilo. Espérate, que voy a por ti. Para apoyarnos, eh. Voy para allá. ¿Estás aquí? Vale. Sí, sí. Lo mismo, dejemos uno vivo, ¿vale? Intentémoslo. Tú no pares de moverte. Eso, eh. Muerto. Coño, que agobio. Fue las cabezas, eh. Ah, sí. Es que muchos tienen cascos. No sé si eso es... Vale, muerte súbita. No, no, no. No, no, no. Vale, muerte súbita muerga al instante, eh. Ten cuidado. Vale. Deja ese vivo. Mierda. Pero cuando sea muerte súbita, mejor usa la pistolilla, ¿no? ¿O qué? Sí, también es verdad. Pues escúchame, hay que ir... Porque no se va el gordete. Igual que suficiente daño acaba yéndose. Ya no, ya no he misado el efecto de daño. Yo sí. Yo le quito daño, pero... El tío se la suda, eh, por completo. Fifus. Sí. Hay que dejar vivo uno, eh, como sea. ¿Se ha ido el gordete? Fifus, ¿se ha ido el gordete? Sí, desapareció. Se ha pirado. Vale. No tengo casi munición. Coño. ¡Ay, no! ¡Que se lanza rayos! Rayo y fuego. ¿Algo más? ¿Pueden lanzar algo más? Loco, yo, de verdad, tengo toda la peña aquí. Trata bien. No me queda munición de la... Ametralladora. Oye, estás muriendo. Me he bloqueado. Me he quedado bloqueado. Sí. Me he quedado bloqueado. Eso tiene que corregirlo. Revive, revive. Voy a revivir. O sea, los enemigos te encierran y te vas a la mierda. Sí, hay lugares que cuidan. Me está seguiendo un zombicito. Lo dejo que me sigan. Sí, intenta dejar uno vivo. Yo voy a buscar... Aquí hay una puerta, ¿eh? Donde estoy yo. Mil puntos. Go the underground chamber. A ver, ¿qué haría? Ah, mira, Fifus. Por ahí hay mejoras que te las chutas y duran toda la partida, ¿eh? Voy a matar a este. Vale, cuchillazo. Mira, ¿esta puerta la has abierto tú? Sí, la he abierto yo. Vale, a mil. Es que hay que abrirlas. Sí, sí, sí. Hay que ir abriéndolas. Lo que no sé si es por aquí, ¿eh? ¿Qué es esto? Sí. ¡Hay un cerdito! Es un sacrificio, ¿no? No, es una cabrita. Tiene pinta de sacrificio. Sí, pero va. Pero pone que tenemos que ir para acá. No sé. Resupply. Oh, aquí te recuperas la munición. Hostia, eh. ¡Aquí hay un búker! ¡Fifus! A ver. Igual es por aquí. Ah, underground, underground. Y hay underground. No, no hacemos block, ¿verdad? A ver. No, no. No, nos traspasamos. Voy con la pinta un poquito. Por la tal también están saliendo, ¿eh? Ya, ahí por aquí. Escúchame, el cuchillo mete, ¿eh? ¡Guau! Nos hallaba uno ahí. Cuchillo. Cuchillo mete bien, Fifu. Abusa de él. No te creo que hay otro por dente. Vale, deja uno vivo. Deja uno vivo. No, no, el rayo quítalo. Mierda. ¡Uy! Haz un rayo. ¡Triple point! Muchas gracias, guapetón. Vente, Jerry, vente, vente por aquí. Gracias, lindo. Te he abierto algo, ¿eh, Jerry? ¡Uy! ¡Déjalo vivo, déjalo vivo, déjalo vivo! ¡Déjalo vivo! Fifu, tienes que jajarlo vivo. Tranquilo, debemos que avanzar. Ya, pero vamos por la 10, ¿sabes? Claro, sigamos, sigamos. Recuerda darte... Recuerda darte los poderes, ¿eh? Los milagros. ¿Dónde? Con la M. Epic. Pero darte prisa que vienen, ¿eh? Yo creo que estamos avanzando demasiado rápido, ¿eh? Hay uno que es invencible, ¿eh? Y echa rayos. Yo estoy reventando aquí a todo el mundo. Vale, creo que es aquí, ¿eh, Finfus? ¿Dónde estoy yo? No sé dónde estás. Oye, ¿por qué avanzas tanto y ahí dejas aquí un montón de zombies? Es que estoy huyendo. Vale. Hay que intentar dejar alguno vivo, Finfus. Para explorar. Uy, explota ese. ¿Dejamos a este vivo? Hostia. No, no, es el gordete. Hay que buscar por dónde es. Vale, ¿vueles por aquí, eh? ¿Vale, el gordete es fuera. Mira, mira. He abierto esto. Vete. Entra. Tiene pinta que es por aquí, ¿eh? Es aquí, Finfus, es aquí. Voy. Aquí hay cositas, ¿eh? Mira. La maquinita esta, ¿no? Del calotuzzi. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pegado? Vale, si lo matamos... Ah, no, mentira. Hay que matar al gordete. Ya está. El chiquito, déjalo vivo. Feeling lucky. A ver. Me da una jopeta. Vale, ese déjalo vivo. Ya está bien. Hay más que explorar, ¿eh? Cabrón. Voy a pegar un hachazo. Esto es un poder. Incrementa tu velocidad de movimiento un 10%. Me lo meto. Coño, te confundí con un zombi. No mates. ¿Qué hay que hacer ahora? El cilindro de la sirena, el de la medusa, el del cerbero y el del héroe. Pues hay que buscar, Finfus. Aquí pone el checkpoint aquí y por aquí. Por aquí, ¿no? ¿Estás conmigo? Sí, sí. Hay mucho. Juntos dividimos. No he probado el scorn todavía, Gazo. Vamos juntos, ¿no? Sí. Mira, aquí hay uno, ¿eh? Aquí hay uno, Finfus. ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado? ¡Hostia, que hay que mantenerse en el área! ¿Qué? ¿Para qué? ¡Ahí va! ¡Quítelo, quítelo, quítelo, quítelo! ¡Alejalo de mí! Pero si tenemos que mantenernos en el área, ¿cómo tendremos que matarlo, no? Claro, se queda uno dentro y el otro quitea, ¿no? Sí, claro. Bueno, es lo que tarda esto. ¡Va a estar con la morgue! Ya está, ¿no? Ignite the furnace using the blaze singers. Me cago en la puta. ¿Qué? Hay que utilizar a los... ¡A este, a este! Ponte aquí. Vale, ahora. ¡Vala, ahora! ¡A la verga! Ahora, 30%. ¡Joder! Hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. ¡Hostias! Vale. Lo acercamos, supongo. Me han vuelto a rodear, bro. Es que lo de rodearme... Vale, falta uno. 90%. Munición infinita, ¿eh? ¿Puedo curarme en algún lado? ¡Joder! 90%. ¡Ya me han vuelto a rodear! ¡Joder! ¡Cuidado! ¡No tengo suficientes tokens! ¡Nada! ¡Déjate matar! Pues yo creo que... ¡Hemos cometido! Lo tengo ya hecho, ¿eh? ¿Eh? Lo tengo hecho, ¿eh? No por resucitar. Yo no por resucitar. Pero, ¿por qué? ¿Y si me lo paso yo solo puedes? Pues no lo sé. Estoy huyendo, Citro. O sea, me pillan, pero... ¡Ah, y está el grandotote! ¡Ja, ja, ja! ¡Disfruta! ¡Ja, ja, ja, ja! Tranquilo, Citro, lo tengo ya hecho. ¿Si te pasas la wave, ¿resucito? Pues yo creo que sí, ¿no? Prueba, prueba, a ver. ¡Vale, te curas! Me dice que te curas solo. O sea, vas caminando por ahí y te curas. ¡Eh, pues sí! ¡Eh, wey! ¡Me he levantado, me he levantado! ¡Cuidao, cuidao! Aquí viene el Enderman. ¡Eh, bebió alcohol! ¿Loco te he visto desplazarte? ¡Me bebió alcohol! ¡Otro milagro! Bueno, aquí sacando el carro. ¿Te lo juego? Esto es raro. Necesito un arma, la que sea. ¿Esto qué es? Munición. Necesito un arma, la que sea, aquí. ¿Tengo dinero? Vale. Hay que ir a los otros, fijo, aquí. ¡Ah, ya no tengo las ventajas! Las he perdido, claro. Ah, tío, me he vuelto. Es que me... Te quedas encerrado en este juego muy fácil, loco. Yo no me he encerrado. Te quedas encerradísimo demasiado fácil. Y los propios zombies están en el bodyblock, claro. Mira, ¿dónde me he quedado encerrado? ¿Alguien me lo explica? O sea, estaba aquí corriendo hacia atrás y me quedé encerrado. No pude moverme. Igual tiene un zombie en la espalda, claro. No, pero te digo... ¿Sabes que hemos fallado en avanzar tantas waves seguidas? A ver, ¿quién se está muriendo? Pero escúchame, hemos llegado a la wave 12 y estamos en el principio todavía. ¿Y cuál es el máximo? Es que no hay que superar waves. ¿Tú nunca has jugado a los zombies del COD? Una vez. Pues lo que tienes que hacer con los zombies del COD es pasar las waves justas y necesarias. Porque cada vez son más complicadas. Vamos por otro mes. Ya, pero otro juego, ¿no? O sea... Grande, a Mechi. Muchas gracias por esos 23 meses. Evo, matate. La volvemos a pasar. Ya, bueno. La volvemos a darme. Venga, mateme, por favor. Mátate y volvemos a hacer. ¡Jere, me pasa el juego! Están bloqueados. ¿Cuándo pueden llegar a ti? Me pasa el juego, ¿Jere? Te revivo. ¡No te creo! Venga, Jere, vámonos. Vale, pues yo necesito un arma. Venga, Jere. Te doy una, ¿eh? A ver si te encuentro. A ver si te encuentro. Claro, un lugar abierto en el que vas quiteando al primer zombie o al segundo. Consigues los puntos necesarios para avanzar y listo. Loco, no tengo... Vale, ¿tú quién eres? Voy a intentar ir a partir. Relájate, tonto. Vale, aquí están, ojere. ¿Cómo te tiro el arma? No puedes. El arma me la tengo que comprar yo. Desde el principio, ¿no? ¿O qué? Claro. ¡Me cago en la puta! No tengo más granadas. Es porque nos matamos, ¿no? Pero bueno, a ver. Te estoy pasando el juego, Jere. Que no nos están... El juego se pasa cumpliendo las misiones. No se pasa llegando al máximo de waves posible. ¡No! Pero eso es divertido, ¿no? Las waves son un medio para conseguir puntos. Y con los puntos desbloqueas los caminos, ¿sabes? Tú, tonto. Entonces la wave solo sigue para ganar dinero, punto. Claro, exacto. Las waves... Matadme. Pues no me matan. Para que ponga un arma al perro, sí. Coño, un revólver. Ni tan mal el revólver, ¿eh? Ni tan mal el revólver. Hostia, el pavo... ¡Eh! Muerte súbita. A cuchillo, a cuchillo eso limpio, Fifus. Ah, metralleta. Muy sobrado, Jere. Muy rico. Vale, queda este vivo. Entonces, ves, wave 14. Y cada vez será más complicada. Venga, ¿reiniciamos, Fifus? ¿Cómo se reinicia? A ver. Nada, espérate. Vamos a dejarlos matar. Por si nos dan experiencia, subimos de nivel o algo. Tonto. Vale. Y esto. ¿Y esto? Ahí le das vuelta y los va matando. Sí, exacto. ¿Qué cosa? Ah, la granada tiene hold down. La puedes usar cuando quieras. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y que es la Q, por cierto. He pulsado la Q y no sé qué ha hecho. Lo suyo es hacer con los zombies una bolita. Y cuando estén hechos bolas, le metes un molotov, ¿sabes? Cuando quieras limpiarla. Efectivamente. Por ejemplo, ahora. Un poco pocho, pero más o menos esa es la idea, ¿no? Venga, Fifus. Déjate matar, déjate matar. Venga, vale. Aquí, me pongo al lado del gordete. No les buguees, muérete. Vale, bien. Hemos sobrevivido 13 rondas. No hay... O sea, el objetivo no es sobrevivir, Fifus. A las waves. Vaya, carri te he hecho. Sí. A mí lo divertieron las waves. A ver, lo que mola son las waves. Claro que sí, es la chicha. Eh, play. Venga, Fifus. Quick match. Aquí. Dale, dale. Empezar. Venga, dale. No quiero jugar con... No, se ha juntado uno. Expúlsalo. ¿Espúlsalo tú? Se ha ido. Hay otro más. Yo no quiero jugar con gente, ¿por qué? Privado. Era tan fácil como poner privado, soy gilipollas. Granada, no. Tiras tiros, así sumas más puntos. Vale. Vale, Fifus, tú hazme caso, ¿vale? Lo que yo te voy diciendo. No, es que ha muerto que la hagas. Cáchame. Escúchame, yo te carrileo. Vale, primera wave. Vamos a dejar un zombi vivo, ¿vale? Un zombi vivo. Venga. ¿Qué es esto? Vale, viene uno. Hay unos cuantos. He matado a uno. Munición infinita. Cárgate tú unos cuantos. Cárgate a dos. A tres. Cárgate otro. Vale. Mato yo y dejo a uno vivo, ¿vale? Bien. Entonces, vente, Fifu. ¿Cómo vivo? Está tiquiteándolo, tiquiteándolo. ¿Dónde estás? He abierto la puerta. Para el este. Es verdad. Bueno, cuchillo al principio, sí. Es verdad. Vale. Me quedo sin... Me quedo sin puntos. Aquí hay que destruir los generadores. ¿Te acuerdas dónde estaba el que destruiste tú? Eh, sí. Hostia, estoy bloqueado aquí. He destruido ya. Vale, vale, ya. Ahí dentro... Creo que hay uno. Había uno como en una segunda planta, ¿no? Ese lo destruiste tú. Sí, lo vi destruir ya. Vale. Este aquí. Otro fuera. Queda uno. Que creo que es... Ah, no. Ahí estaría. Vale. Pues cargamos a este zombi, venga. Para conseguir puntitos. ¿Dónde está? ¿Lo has matado? Vale. Sí. Aquí tienes al perro. El perro te da un arma aleatoria, creo, ¿eh? Vamos a... Escompetita, perfecto. Joder, yo tengo una pistola de mierda todavía. Escompetita recortada. Eh, un milagro. Recuerda darte el punto. Stun... Hostia, qué guapo. Voy a llevar la bomba esta, chaval. Mi granada. Mi granada es un rayo que stunea a todo el mundo. Sí. Wow. Pa' mí. Detrás de ti. Oye. Cuando salen tan lento, me pones nervioso. Mueren de un toque, ¿eh? Cuchillo. Con el Sudden de este. ¿Dejamos uno vivo? ¿Y exploramos? Ah, ya está. La cagué. Pues tú la matás. Se ve interesante en el juego. Un momento, Fifu. Pause. ¿Se te ha puesto en pause? No. Bueno. Chicos, exclamación promo. Y se quita el juego, ¿vale? Es que lo que hay que hacer es ahora mismo hacer unas cuantas waves ahora mismo. Ganar dinero para abrir las puertas. Que vale nunca. Vale, pues hagamos hasta la wave 5. Hagamos esta tercera, ¿vale? Sí. Hasta la cuarta. Si, pero salgamos con 3.000 de goro cada uno. Claro, pero ten en cuenta que cuanto más avances, más fuertes son los enemigos. Yo lo sé. Con cuidadillo. Matalos a cuchillo, que todavía son débiles a cuchillo. Los guanchoteas, ¿eh? Con el cuchillo. Es que el cuchillo tiene como delay, ¿no? Un poquito de... Sí, tiene un poquito de delay, pero bueno. Tengo infinitas balas. Vale, 1.400 y tú tienes 1.100. Sí. A ver si me da algo. Coño, MP, no sé qué. Tier 0. Otro milagro. Un tornado de fuego, tornado de hielo. Invisible por 15 segundos. Me va a dar mis más completas, tío. Invisible por 15 segundos. Ah, que tenemos como una especie de ultimate. ¿Y cómo se usa? Se va cargando abajo a la derecha, ¿lo ves? Que tiene un porcentaje. El mío va por el 38. Ah, la Q. No lo había visto yo eso. Vale. Muertos. Tampoco me robes, ¿eh, Pifu? ¡A que te parió! Venga. Venga, ¿ya podemos avanzar? No, espérate. Vamos a matar los que vienen. Ya me he dejado uno, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, Max Ammo. Tampoco avancemos tantas waves. Hola, Mayeli. Pero es que no tenemos oro. No tenemos. ¿Esto qué era? Me ha costado mil abrir esta puerta, loco. Ya no tengo nada, 60. Me he tomado un esto sin querer. Vale, soy invisible, ¿no? Una polla invisible. Muerte súbita. O sea, que se mueren de una. Mueren de una, ¿eh, ahora? Utilizar la pistola. Mierda, el gordete. El grande, el Slenderman. Vale, yo tengo dos mil. Podemos abrir puertas ya, ¿eh? Yo he abierto una ahí. Vale, pues vamos a dejar el siguiente zombie. Un milagro. No tengo moneda, quiero más oro. Pero es que no podemos avanzar tantas. Se complica. Yo tengo puntos para abrir las puertas. Hazme caso. Dejamos un zombie, ¿vale? Pues venga, vámonos. Es por esa casa. Espérate, vamos a dejarle un zombie aquí. Cuidado con el Slenderman. Este muerto. Este muerto. Muerto. Me ha atacado con cuidado, ¿eh? Hay poder ahí. Vete, cuidado. Vale, hay uno aquí. Junto al bicho. ¿Ya, no? Venga, vamos a abrir. Yo creo que sí, ¿no? Es por esa puerta, por aquí. O por aquí no hay, ¿eh? No, por ahí no hay. Es aquí. Si me sigues te llevo. Aquí dentro. ¿Dónde? Aquí, aquí. A ver, para abajo. Abro yo, que tengo muchos puntos. Ya abierto yo. Ah. Woodlands. ¿Se podrá hacer algo con la cabra? ¿Matarlo? No, rebota. El búnker aquí. Lo he abierto, ¿eh? Explorando por aquí. Mira aquí, estatuas y cosas, ¿eh? Puede que haya poderes. ¿Qué es esta estatua, loco? Joder, que creepy. ¿Estás metido en el búnker ya? No, no, no. Yo estoy arriba contigo. Ah. Estoy explorando. Me he ca... Recuerda que si ves como una cápsula roja, una pared, que te cuesta 2.500, te da un buffo para toda la partida. Bueno, hasta que mueres. Ah. No hay nada en el bosque, ¿eh? Nada. Vámonos. Yo me he metido. Por ahí salen zombies. Por las puertas con humos verdes salen los zombies. Sí. O los bichos que sean. Que hay una puerta, ¿eh? No sé si abrirla. Bueno, la abro. Sí, por aquí es para ir para acá. Era por aquí abajo, ¿no? Sí. Sí, era por aquí. Esto te da toda la munición. La biblioteca. Por ahí. ¿Qué es esto? Ya. Esto bien. Aquí hay un perrito. Posiblemente haya easter eggs, como en los... Aquí otra. 500 euros. Abre esta. Eso. Joder, todo lleno de cadáveres y putrefacción, coño. Qué buen juego. Muy agradable, tío. Yo por 12 euros veo un juego esto, la verdad. Por 12 pavos, sí. Que cuesta. Está muy bien. Aquí una de 1500, Jere. Aquí está un vendedor. La puerta de 1500. Vale. Tengo para abrirla. Abre. Quitea. Seguro que viene. Vale, aquí. Misión de historia. Hay que buscar los sigilos esos otra vez, ¿eh? Aguantar en las zonas. Mira, aquí hay un poder. ¿Qué poder es este? Velocía movimiento un 10% por 2500, parece caro. Ya necesitamos ganar dinero, ya lo tenemos. Vale, espérate. Vamos a una zona de las de aguantar. Esto está bien, este lugar, ¿no? ¿Dónde estás tú? Yo estoy avanzando buscando la primera zona. Que creo que es por aquí. No, por aquí no. Aquí, mira, aquí. La primera zona. Aquí era esto, ¿te acuerdas? ¿Dónde estás metido? Me equivoqué y me he tomado una cosa. Vivo, aquí detrás de ti, detrás de ti. Ahí está. Hay que avanzar ahora porque con el gordete creo que no vamos a poder. Aquí estamos bien, podemos hacer círculos aquí. Puedo quitar al gordete aquí, ¿eh? Se ha pirado, se ha pirado, FIFU. Sí. Eh, puntos triples. Aprovechalos. ¿Y para qué señales puntos triples? ¿Para ganar más dinero? Coño, a ti que te dicen puntos triples. Triple punto. ¿Eso ya estaría? ¡Gene, te pega! Son duros ahora, ¿eh? Vale. 30%. ¿Me acaba? ¿Está bien? Vale. Ah, ¿nos curamos poquito a poco? Sí, te vas curando... Half Price. Eso es mío. Vale, hay que dejar entrar el de fuego. Ahí está, ahora. Otra, wey, FIFU. 2500 he hecho yo de puntos, ¿eh? Sí. Milagro, FIFU. Dispara y recarga 10% más rápido. Incrementa el daño en 3% y baja... No sé qué. Me voy a llevar esto. Vale, hay que incinerizar, ¿eh? Inciner... Joder, lo que sea. Incinerizar. Incinerar. Y para que sea bien incinerizado. Coño, para la misión. Muerte súbita. Mueren de un toque. Cuidado con el de fuego. Deja que entre. Deja que se acerque. Listo. Añade combustible. 0 de 10. A las carnes que encuentras, ¿no? Ah. Hostia, pero es que ahora vamos a avanzar de wave rapidísimo. Ahora vamos a avanzar de wave instantáneo, tío. No tengas miedo, Jire, vamos bien. No te creas tú que vamos muy bien. ¿Cómo conseguimos las carnes para esto? Le ha soltado a un zombie. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Dale, metíla adentro. Revivir. Ya me he metido una. Pues pone 0 de 10. ¿Qué no? Pone... Una... Uno de 10 pone. Mira, carne, ¿no? Eh, usa mi ulti, úsala. He hecho fuego, mira. No la tengo yo todavía. Pero tengo... ¿Puedo tirar esto, por favor? Triple point. Vale la carne. Me encierra, me encierra. Vale. Creo que lo tengo todo, ¿eh? Yo echo una y sale este lo de 10 siempre. No, hay... Cuatro. Tío, a ver si que no lo matases. Que lo quitéesimos. Vale, 7. 8. 9. 9. Ah, vale. Y 10. Guau, ya tengo mucha hora ahí, eh. Pick up the cylinder. ¿Dónde está el cylinder ese? Ah, habrá que llevarlo para allá. Vamos. Viene la wave, eh. Pues deberíamos estar aquí para matarla, ¿no? Aquí en los pasillos. ¿Dónde coño está el cylinder? Uy, ya han llegado rotillos, eh. Hay que buscar un arma mejor. Yo tengo una mierda. Es el scare, chiqui. Scare ritual. Me han bloqueado de una manera. Uf. Intentemos dejar uno vivo. Hay que dejar uno vivo como sea, eh. Infinito de ambos. Vale. Muchos infinitos también. Uno vivo, recuerda. Ahora sí quedo uno vivo. Joder. El de que ha explotado. La ha liado. La ha liado, tío. Vale, pero ¿dónde está el cylinder ese que hay que recoger? No lo entiendo. Voy a buscarlo. Está muy guapo el juego, sí. Está muy guapo. Ah, mira, está aquí. Lo tengo. Hostia, hay que buscar tres sigilos más, eh. Y uno está arriba, Finfu. Hay que subir. Max ammo. Be nice. ¿Por aquí, Finfu? ¿Me sigues? ¿Dónde? Vale. Sí, sí, te sigo. Vale, una escopeta. Una escopeta. ¡GOOD! Más arriba, Finfu. Aquí hay uno, eh. ¡Eh, tengo otro! Ah, no. Adquiere la vieja linterna. ¿Qué vieja linterna, loco? ¿Por arriba hay algo? Estamos subiendo y creo que... ¡No! Yo qué sé. Cuidado, hay que dejar alguno, ¿no? ¡Hostia! Sí, hay que dejar uno mismo. Matar al gordete. Hay que dejar uno vivo, como sea. ¡Ay, de la madre! Cuidado, Jire, por la espalda. Vale, hay dos, hay dos, hay dos. No, hay tres, pequeños. ¿Vos mataron? Matamos tú, que si no yo me lío. Vale. Vale, queda uno vivo. Ya está, hay que dejar ese. Y es lento, además, eh. ¿Aquí puedo subir mucho o qué hago? No, para abajo, para abajo. Hay que bajar otra vez. Voy. Vale, hay uno vivo y el tío es lento, eh. ¿Tiene easter eggs como el Carlos Dutti? Carlos Dutti pone Carlos Dutti Sobis. Carlos Dutti. Eh, no sé si tiene easter eggs, la verdad. Es la primera vez que lo juego. Vale, ¿dónde consigo la linterna esa? ¿Cuántas armas puedes tener en total? No tengo ni idea. Supongo que dos. ¡Coño! Está aquí el tío. ¿Dónde está la misión que nos piden? Está... ¿La ves como arriba? Sí. Gente Cerberus, Medusa y Siren. Ah, vale. A ver. Quizá por aquí. Vale, es aquí arriba ya. No sé si has llegado tú. ¿Me has seguido? Yo me he perdido. No. Vale, he pillado el camino ya. Te busco. ¿Esto qué es? Life token. Bifus, búscame. ¿Me ves? Me he perdido. Ven, 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 ven. ¿Dónde, Franklin? ¿Estás aquí conmigo? Estoy buscando. Aquí, aquí, ya. ¿Ya? Vale, para arriba. Ven. He vierto una puerta aquí, Jerry. Pues, revísalo a ver qué. Que no te mato. Muchos caminos. No creo que te vaya a matar. Ven, 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 ven. Vamos a seguir la misión, ven. Ah, qué último ha dado. Yo tengo la ulti al 42%. Aunque mi ulti es un poco pocha. Aquí hay algo, ¿eh? ¿Lo ves? ¿Lo abro? Sí, sí, abralo. Sí, sí. Coño. Ah, la linterna esa. Busca la combinación usando la linterna. ¿Qué combinación? Toma, te dio la linterna. Yo no le doy la linterna. No, no, si la llevo yo ya. Ah. ¡No! ¿Para qué lo matas? Ha sido un acto reflejo, Jerry. Liada. Ha sido un acto reflejo. Vale, pues ahora hay que... Uff. Pues ahora hay que limpiar. Y dejar uno otra vez. Y como salga un gigante, estamos jodidos, ¿eh? Confía, Jerry. Ahora, cuarta. Viene peña ya, ¿eh? Aquí, aquí, aquí el lugar. Jerry, viente este al principio. Uy, suena bien. Es verdad, esto es el principio, ¿no? Sí, hemos abierto aquí a... Aquí podemos hacer redondeo, Jerry. Vale, deja uno, por Dios. A ver, yo no soy creyente, así que... Pues empieza a creer. Uy, en la escopeta está Jesucristo, ¿no? Copian de armarlo un poquillo. Quita 2.400 en la cabeza. Si tardas en recargar, la puta madre. ¿Tú tienes la que tiene dos... Dos recargas? No. Es un solo cañón. Y tarda un montón en recargar. Vale, recuerda dejar a uno, por Dios te lo pido, ¿eh? Vale, hay 5.000 Dundis vivos. Espérate, espérate. Al de luz, al de luz. Este. Vale, el de luz está muerto. A mí me sigue uno. Vale, me sigue uno con antorcha. Ese, déjalo vivo, déjalo vivo, déjalo vivo. Hay dos, hay dos. Mato a este. Vale. Voy al cementerio. ¿Por dónde vinimos, cifros? Por aquí, por ahí, por el final. Ah, por aquí, por aquí. Porque tú estás. Sí, sí. Ok. Hay que buscar la combinación. Espérate un momento. ¿Me pone por aquí? What? Por aquí. Ah, mira, aquí hay una magia. Si te la quieres chutar. A ver, ¿dónde? Incrementa la vida de un 60%. Coño, me ha venido bien. Aquí ya está, no la... Ya está. Yo no veo. Vale, sí, esto es luz ultravioleta. Hay que buscar la combinación. Pero, ¿cómo, tío? ¿Dónde? O sea, ¿dónde buscamos la combinación? Vale, por aquí tiene que ser, ¿no? Yo estoy yendo a donde estaba lo de los sigilos. Aquí, el punto ese, de 23 metros. ¡Ah! Jere, 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 salen bichos, salen bichos. ¡No lo mates! Pero bueno, se ha salido de la pared. ¡Ay, Jesús! Venga, Jere, podemos, ¿eh? Pues toca aguantar otra vez. Venga, vamos. Es que no ha jugado al COD nunca, cabrón. Tengo poco oro, ¿eh? Hay que buscar la combinación en el cementerio. Hay que a quien nos diga el código y nos ire a buscarla. No, nadie lo va a saber. ¿Alguien muy bien en internet? Que no. Hagamos las cosas bien. Vamos a dejar uno vivo, vamos al cementerio, buscamos el código y volvemos. Aguanta, aguanta, aguanta. Esa es la última, ¿no? Tira la última. Es mi última. Vale. Vale, ¿me siguen dos a ti? Eh... No sé, me estoy muriendo. ¿Dónde está el cementerio, tío? Vale, aquí hay uno. Yo tengo dos conmigo. Quédate los dos. Yo tengo a diez. Yo he matado... Vale, me está siguiendo uno solo. No. Vale, me sigue. A mí me sigue un... ¡Pavo! Me sigue el pueblo de Urda. Matales que yo tengo a dos. Puedes matar a uno. Perdón, puedes matarlos. Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es este lugar? Vale. ¿Qué es este lugar? Ah, what? Hemos vuelto aquí. Me siguen dos. A mí muchos. Tú deja... Deja uno solo vivo. Vale, yo tengo uno ya. Eh... Ya está. Ya no me sigue más nadie. Eh, Citro. Borra esos mensajes, porfa. Que no quiero que los lea. Fifus. Dime. El cementerio dónde está. Me sigue uno. ¿Era aquí? Estoy abriendo un montón de puertas que me estoy encontrando, pero es que no sé por dónde debo ir. ¿What? ¿He llegado al pueblo otra vez? Ah, es aquí. Pero, ¿cómo la uso? Es que no sé cómo usarla. ¿Y dónde los debo buscar? Esto es algo, eh. Esto es un easter egg. ¿A dónde hay apuntado en la linterna? No tengo ni idea. Yo creo que debe ser en esa misma sala. No creo que te mande ahí tan lejos. Es que no sé dónde tengo que buscar la contraseña. ¿Tú crees? Yo creo... Yo... Hombre, debe... Debe decir ya... Tendría que ser estos mouse en friendly. Debe estar donde marca el bichito. Claro, es que en el cementerio no hay nada. Estoy alumbrando, pero no pasa nada. Coño, qué susto. Vale, pues voy para allá a ver. ¿Ves por aquí? Qué claro. Si no te conoces los mapas. ¿Esto qué es? Ah, mira. Tiempo de recarga. Bien, coño. Con la escopeta me viene genial esto. Aquí tienes un buffo, eh. Por si lo quieres. Mira. Te recarga rápido las armas. Sí. Yo estaba mirando con la linterna por las paredes y es que no veo nada ahí. Vale. Distráeme el pavo ese. Sí, sí. Yo me lo llevo. A ver si aquí la luz hace algo. Es que tampoco sé muy bien qué debo buscar. ¿Que se mueva la llama o...? No sé qué debo. Es que no entiendo qué debo alumbrar, tío. O sea, acerco la llama, pero no pasa nada. ¿Pero esto que estás haciendo en la moción secundaria o en primaria? No, yo creo que es la principal. Pero hay cuatro principales, ¿no? Claro, es que vas haciéndolas poco a poco, ¿sabes? Hermano, no tengo ni idea de cómo funciona la combinación esta. Tengo al tonto aquí. ¿Qué está haciendo el zombie? ¿Te lo llevas? ¿Dónde está? A ver. Está conmigo, está conmigo. Se entretene contigo. No entiendo, tío. Pues sigamos la siguiente. Es que no se puede. O sea, hay que avanzar aquí. Es verdad. Hay que terminar esta. Eh, mira. ¿Otra? ¿Otro easter egg? Hay como unas muñequitas que las rompes y parece que hacen algo. Yo creo que es en el cementerio. Hay que buscar algo, Fifus. ¿Pero por qué sabes tú que es en el cementerio? Porque es donde nos dieron la linterna. Ya, pero... Pero claro, ya como vuelvo al cementerio. Es que antes llegué de pura casualidad. No, no. Me voy yo por un lado, tú por otro y a ver qué pasa. Enseñame a ver dónde llegamos. Vaya lío, tío. ¡Vete! A ver. Creo que es por aquí. ¿Puedo pritar eternamente? ¿Qué es este sitio? Estoy descubriendo un montón de lugares. No entiendo. ¿Qué es este lugar? Otro bufo. Dañas a los enemigos cercanos cuando recargas. ¿Qué ha pasado? ¿Lo has matado? Yo no. Estoy caminando todo el rato. No, milagro. Nos reunimos. ¿Dónde estás? No sé. Te prometo que no sé dónde estoy. Yo estoy en el bosque del principio. Mira, yo voy a ir a donde está la combinación. Me estoy haciendo un lío. ¿What? ¿Y ese sitio dónde es? Madre mía. Creo que llega un momento en el que se mueren solo los zombies. Puede ser. No sería un abuso. Nah, tío. No tengo ni puta idea de qué hay que hacer. Safeguard. Esta escopeta es una barbaridad derrota. ¿Qué pasa, Dante? Yo voy a ir al cementerio. Voy a buscarlo. Y si no encuentro nada en el cementerio, le dan por culo. ¿A ti te siguen zombies? ¿Qué pasa, Enric? Sí, me siguen bastantes. Bueno, me seguían. Ahí viene. Me chuto eso también. Shock and load. Yo voy a buscar el cementerio, Finfu. Si no conseguimos nada ahí, le dan por culo, ¿vale? Vale. Vamos a verlo. Ahí lo quita. Bueno, si es que sé cómo he llegado al cementerio. Porque ya no tengo ni idea. Creo que era por aquí el cementerio, puede ser. Me estoy agobiando, hijo. Dante, lo que tienes que hacer es hacer click en el enlace, ¿vale? Hazlo. 30.000, mejorar a tier 3. Ah, puedes subir las armas de tier. Por aquí ya vine, ¿no? Sí, hay máquinas. Sí, hay máquinas que te ponen subir de tier. Y tú le das y le mejoras, te mejora el arma. Pero me pone que 30.000, ¿sabes? ¿Qué enlace? Exclamación promo. Gracias, Dante, por darle click. Estoy perdido. Creo que es por aquí. Creo que es por aquí el cementerio. Sí, este es el cementerio, ¿no? Pero es que... Aquí está el cementerio, sí. Sí, pero no encuentro... Yo no veo nada. Yo es que no veo nada. ¿En las tumbas o...? No entiendo el puzzle. No entiendo el puzzle, ¿eh? No entiendo el puzzle, tío. ¿Y ese señor? ¿Alumbrado? Antes lo empecione, pero no pasa nada. ¿No? Esto es un cofre, ¿no? ¡Ay! Claro, es que si no completamos esta misión no podemos avanzar. Pero bueno. Mira, mata a los fifus y en por culo. ¿Dónde está el 9? No está yo, no lo meto yo. No entiendo. ¿Y si hacemos todas las oleadas que podamos hasta la pu... Hasta y acabo? El juego no acaba. El juego acaba cuando completas las misiones. Sí, es un juego estilo Cod Zombies. Exacto, Dante. O sea, vas aguantando oleadas. O matándolas. Y mientras completas la misión principal del mapa. Está muy bien. Ahora está cojonudo, pero... No entiendo el puzzle. Para aquí, tonto. ¿Tienes que se ha ido a matar a mi puta? Sí. Donde estoy aquí no veo nada. Nos dejamos matar. Ven por culo, fifus. ¿Me dejamos matar? Yo me voy a matar, fifus. Vale. Me he tilteado con este puzzle. Un poco... No lo entiendo. O sea, te dan la linterna en el cementerio. No, no, no puedes. Y donde la combinación tampoco puedes hacer nada. No entiendo, tío. O sea, donde buscas la combinación. Surfing the Contamination using the Lantern. Busca la combinación usando la linterna. Pero, ¿dónde? ¿Dónde tengo que utilizar la linterna? ¿Me muero o qué? Vale. Creo que puedo ir a revivir directamente. Sí, puedes ir a las máquinas y resucitar. Ah, ya está. Desconecto. Pero, oye. Un poco extraño, tío. No he entendido el puzzle, la verdad. O lo buscamos en internet. O yo qué sé. Pero, en fin. Chicos. Está guapo, ¿no? A mí particularmente me ha gustado. Es una mezcla de Code Zombie con Back 4 Blood. Lo cual está guapísimo. Pero, vamos. El puzzle este me ha tilteado. Si os ha gustado, gente. Exclamación promo. Aquí en Twitch. Añadidlo. Seguidlo. Entrad en el enlace, por lo menos. Y si estás en YouTube, pues lo tienes en la descripción. ¿Vale? Por si lo quieres añadir. El juego vale 10 euritos. O sea, está bastante bien. Está muy bien. Por ahora solo hay un mapa. Solo está este mapa. Y no sé cuán largos sean los mapas. No, cancelar. No sé cuán largos sean los mapas. Porque la verdad que no hemos avanzado casi nada. Hicimos nada más. Estamos en el principio. Luego vendrá este. Las cenizas del Hotel Sker. Las catacumbas de la muerte. Bueno, las alcantarillas de la muerte. Y las fortalezas mortales de no sé qué. Está guapo, tío. Además tiene mucha identidad el juego, eh. Puedes jugar tú solito. Partida privada con colegas. O buscar gente por internet. Y creo que hay bastante peña. Porque le das a jugar y te mete equipo rápido. Ah, tiene un pase también. Ah, mira. Estoy a nivel 2, yo. Me he ganado esto. Ah, le vas poniendo caretas a tu personaje. Y sonidos. Y no sé qué. Bueno, tampoco es gran cosa. Mapas. Ah, bueno. Supongo que el pase de temporada no es gran cosa, ¿no? El pase de temporada es... Pues máscaras y estas mierdas. ¿Sabes? Para customizar el personaje, sin más. Icono. Que el icono también es irrelevante. Y el entorno de atrás, ¿sabes? Bueno. No es gran cosa. Pero bueno, gente. Es que es ritual. Deja tu like, suscríbete y nos vemos. Chau. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.